Esto ya es el pasado, la madre de toda mi vida está en mi corazón. Cree que es fácil, pero no, no es fácil. Siempre separarse es súper difícil. Pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue. Jamás se puede obligar a nadie a que esté a mi lado. No estaba feliz con la vida que llevaba. Después de varios meses de especulaciones y rumores, finalmente a finales del mes de julio se estuvo confirmando la separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Y tal parece que luego de que esto se confirmara, cada uno de ellos no solamente ha tomado su rumbo, sino que parece haber dejado su relación completamente en el pasado. De hecho, el reconocido actor se estuvo pronunciando recientemente sobre este tema mientras justamente hemos visto a una Carmen Villalobos que se ha encargado de presumir su soltería. Por ejemplo, cuando uno entra a redes sociales, que si no te leíste un libro, que si no saliste con un emprendimiento, que si... De hecho, aparentemente la actriz parece estar muy feliz con esta nueva etapa de su vida. Y justamente en su vida profesional también está lidiando con nuevos retos que la tienen muy entusiasmada. De hecho, fueron meses y meses de sospechas que esta pareja ya no se encontraba junta. Que si no esto, que si no lo otro, perdiste tu tiempo y bla, bla, bla. Ay, como que sí, como que no. Porque justamente a través de las redes sociales habían dejado de publicar fotografías de ellos compartiendo. Incluso las últimas fotografías donde ellos aparecían juntos eran del año 2021. Y además también se encargaron de borrarlas de sus respectivos perfiles. Y aunque aparentemente parecía que ellos querían mantener todo en la discreción, lo cierto del caso es que el reconocido actor colombiano decidió romper el silencio y aclarar las verdaderas razones de su separación. Pues recordemos que se había rumorado en muchas oportunidades que él le había sido infiel a la actriz y que además también tenía ciertas preferencias por los hombres. Sin embargo, lo que sí estuvo resaltando sobre su aún esposa es que él la iba a amar para toda la vida. Pero por su parte, Carmen Villalobos se ha encargado entonces de presumir día a día la felicidad que invade su vida ahora que no está Sebastián. Así que ahora se ha encargado de compartir a través de las redes sociales cómo ella disfruta de su vida a través de una serie de videos donde incluso se le ve bailando. Por lo que parece que el mensaje que ella quiere enviar entonces a todo el mundo y en especial a su ex pareja, es que ella puede vivir felizmente y plena con ella misma. Mientras que por su parte, en el caso de Sebastián Caicedo, en una reciente entrevista con el periodista Carlos Ochoa, quien justamente se lo encontró en el evento Colombia Moda, estuvo hablando de lo que fue su relación con Carmen Villalobos y mencionando que ya ésta había quedado en el pasado. Sin embargo, sí estuvo resaltando que él toda su vida la iba a amar. No olvidemos entonces que en esta particular relación, que inició durante las grabaciones de niños ricos pobres padres, la pareja incluso llegó a casarse en cuatro oportunidades. Incluso algunas de ellas fueron muy poco conocidas por sus seguidores. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.